¿Cómo están amigos? Acá estamos otra vez en un vídeo para el canal El Curso del Imperio. Esta vez quise hacer un vídeo sobre la historia argentina, pero no me decidía sobre el tema en particular. Así que vamos a hacer, mediante algunas citas históricas, una pequeña reflexión sobre el funcionamiento de la política argentina desde que el Estado se constituye finalmente, más o menos por el 1880. Es decir, no voy a hacer un recorrido por toda la historia política, sino que me voy a centrar en las características que tienen la política argentina y el Estado argentino para que podamos ver que más o menos siempre ha sido igual y que ese es el resultado que tenemos hoy en día. Es decir, no es que las cosas que vemos hoy en día aparecieron hace 5 años o 10, sino que nos acompañan desde la constitución del Estado Nacional. ¿A qué me refiero con todo esto de la reflexión sobre la política argentina? A que lo que quiero mostrar es que la presencia del Estado, la impromisión del Estado, la cantidad de funcionarios públicos, la cantidad de empleados públicos, los arreglos políticos, los punteros, la corrupción, todo eso está desde siempre en la impronta nacional dentro de la política, no es algo nuevo. Y por eso quiero traerles algunas citas del siglo XIX y principios del XX para que vean qué visión tenían algunas personas que no eran del país sobre la política argentina y algunos que sí eran del país. En primer lugar voy a citar a Spencer Balfour, que era un ex miembro de la Cámara de los Comunes Británica, que llegó a Argentina un poco escapando de las autoridades inglesas, porque se supone que había hecho algunos negocios inmobiliarios o no le había ido bien y parece que alguna gente se sintió estafada. Y él llegó a Salta, ¿no? Estoy hablando de 1893, finales del siglo XIX en Argentina. ¿Cuál fue la impresión que se llevó él sobre la política argentina, particularmente en Salta? Él dice así, El espíritu público, como lo entendemos en Inglaterra, es desconocido aquí. La gente espera que el gobierno o la municipalidad haga todo por ellos y ni siquiera se les ocurre hacer algo por sí mismos. Acá, cada iglesia, hospital, cada institución de caridad espera ayuda del gobierno. El país está sobrecargado de funcionarios. Hay por lo menos tres veces más de los necesarios, pero la gente espera que el gobierno los provea de medios de subsistencia y de esa manera se crean un sinfín de cargos. La provincia está desbordada de abogados y casi todos los abogados son políticos. Como tales buscan algún puesto judicial o político. Si a esta cita la transportáramos a otra parte de la historia argentina, encajaría a lo mismo, ¿no es cierto? Este señor Balfour también lo que destacaba era que los salarios de los empleados públicos solían atrasarse, pero decía que entonces en esa situación intervenían prestamistas, que eran los que pagaban el sueldo a estos empleados, ¿no? Y este sueldo se lo pagaban con un descuento importante. Una vez terminada la transacción, el gobierno lo que hacía era decir que finalmente tenía los fondos para pagar los salarios. Pero en vez de pagárselos a la gente, se los pagaba a estos prestamistas, que por supuesto mantenían relaciones amistosas con el gobierno. Así que fíjense que desde aquella época ya tenemos estas avivadas de los políticos para siempre quedarse con una tajada más grande. Bien, pasando a otra cosa. Recuerden que no estoy haciendo algo cronológico, sino tomando algunas citas, algunas consideraciones para reflexionar un poco sobre la política argentina y el Estado argentino. Recordarán ustedes que por aquella época venían muchos inmigrantes a trabajar. La oferta de trabajo era muy alta, los salarios no estaban mal y la gente venía con el objetivo de ascender socialmente o de vivir más cómodo, de vivir más tranquilo, de vivir trabajando. Y la mayoría de la gente lo logró, por supuesto, porque trabajo había, había mucha tierra y se necesitaba muchas manos de obra. Atención con la impronta de los que habían venido. Los suizos y los alemanes, en su mayoría, eran protestantes y oponían gran resistencia al cobro de impuestos. Lo que ellos querían era autoadministrarse, ¿no es cierto? Querían que su comunidad se administre a sí misma, no querían pagarles impuestos al Estado. Sin embargo, la comunidad católica italiana, que era muy superior, estaba siempre dispuesta a pagar los impuestos a pesar de no estar bien económicamente. Fíjense, ¿no? Esta diferencia es cabal sobre el hecho de la libertad y del peso del Estado. Esto lleva a reflexionar muchísimo. Bueno, como sabrán ustedes, por aquella época la corrupción era altísima y en las elecciones, por supuesto que el voto, o sea, las elecciones estaban totalmente arregladas, en muchos casos por la violencia, los aprietes, etc. Roca, que es gran responsable de la Constitución del Estado Nacional, una persona importantísima en la historia del país, él decía que todo esto se justificaba porque si no se habría dividido todo el territorio en republiquetas, como él solía decir. Se les hizo necesario, dice, hacerse de electores, robustecer el Estado para dar unidad a este mismo Estado. Él creía que solamente mediante el fraude podía constituirse el gobierno nacional de una forma pesada y poderosa y argumentaba que todo eso había fortalecido al Estado argentino. Vemos que el Estado argentino nace de la práctica fraudulenta del Estado y de la elección, ¿no es cierto? O sea, esto es ya, no sé si un condicionante, pero una situación que debe llevar por lo menos a la reflexión. Y bueno, las elecciones funcionaban más o menos así. Había gente que votaba 14 veces, ¿no? La cantidad de votantes iba aumentando con el tiempo, pero en las elecciones se perpetuaban siempre los mismos abusos. Pellegrini, un personaje de la época importante, comentó que la técnica básica para ganar elecciones era conseguir el control de las masas durante el proceso de registro de los votos, ¿no? Recuerden que para votar en aquella época había que registrarse primero. De manera que los jefes partidarios locales iban decidiendo quién votaría y quién no y de esa manera decidían quién ganaba la elección. Es decir, las elecciones eran más o menos una opereta que ya tenía un resultado. Sabido de antemano. De manera que, siguiendo con esta misma línea, en las reviews de River Plate de la época, más puntualmente del año 1893, se podía leer esto. El nativo trabaja primero para lograr un puesto como empleado en la administración provincial, luego en la legislatura provincial y finalmente, con suerte, en el Congreso. El empleo gubernamental y la política absorben a gran parte de los argentinos. Es decir, la gente se involucra muchísimo en política. Contrariamente a lo que pasa en otros países, ¿no es cierto? Donde la gente no sabe ni quién es el presidente. Digo yo un poco exagerando. Bien, recordarán ustedes la ley Sáenz Peña, ¿no? Aquella de 1912, que instituía el voto secreto, trataba de darle un poco de más... trataba de darle un ambiente un poco más democrático a la elección y era algo que favorecía a las personas que no eran poderosas en todo este ambiente de corrupción y fraude, ¿no es cierto? Para que las elecciones fueran un poco más limpias. Aún así, Sáenz Peña consideraba que la reforma era buena, pero no por lo que les acabo de decir, sino que protegería los intereses de las clases altas, de la política, porque ofrece también representación a los opositores. Es decir, desde las esferas de la política se ve cómo se puede ir haciendo para sostener el poder y a la vez calmar a las masas. Por aquel tiempo se estarían llevando a cabo esas rebeliones del nacimiento del radicalismo, ¿no? Que eran clases medias que se sentían desplazadas de la vida política y de los cargos. Entonces lo que hacían era rebelarse. Entonces el ambiente político establecido les decía ¡Wow! Vamos a darle a ver algunas cosas para mantener el poder y para que las cosas se calmen, ¿sí? Esta es la sensación que da desde las declaraciones de los mismos protagonistas. Recuerden que después los radicales van a votar en contra del voto de la mujer, es decir, se van a oponer al voto femenino. No son partidos que derrochan ambiente de popularidad. Son clases medias que aspiran a los cargos que no tienen. Bien, pasemos a Nicolás Matienzo, que era un funcionario público y era un abogado, un intelectual, que estaba a favor de las reformas políticas. Así que vamos a citarlo un poco a ver qué decía. Matienzo decía que la política se llevaba a cabo mediante un gobierno que era personal. Decía que el presidente estaba por sobre todo lo que eran los cargos administrativos y electivos. Ese poder hizo que la administración pública se llenara de personal inepto y a veces analfabeto, dice. El patronazgo y la competencia por ventajas monetarias era una parte esencial del sistema político. El juego de ambiciones e influencias centralizado estaba en la presidencia. Bien, un agente de la Baring Brothers en Buenos Aires en 1904 decía que la gente y las cosas de la política cambian tan rápidamente que no tiene sentido hacer alianzas políticas de antemano. Las partes competentes de los distintos grupos cambian día a día. Algo que vemos hoy en día, ¿no? Con personajes de la política que uno los escucha decir algún día y al otro día se desdicen. Y se desdicen con convicción, ¿no? Porque han obtenido un cargo, etc. Hace poco veíamos un meme que tenía a un reconocido personaje de la política argentina retratado como el cacique Panquequén que aspira a ser cacique en cualquier tribu. Esto vemos que es así desde hace mucho, mucho tiempo. Matienzo sigue señalando que la posición de diputado provincial era con frecuencia una limosna arrojada por el gobernador a las manos de algún partidario caído en pobreza. En las provincias, los diputados sostenían llegaban a las legislaturas incluso sin cumplir las formalidades de una elección. O sea que el tipo iba y se sentaba y era diputado y listo. En las provincias del norte sigo citando a la Review of the River Plate se podría decir que los candidatos son elegidos antes de las elecciones y el público no tendrá nada que ver con la votación. Se registrarán solo algunos votos como para exhibirlos ahí como estandarte. Citando a la misma Review dice que en las elecciones lo más frecuente era concentrar todas las energías en hacer trampa y no en atraer votos porque era el fraude lo que te iba a hacer ganar la elección y no la atracción de votos. En tiempos modernos podemos decir que esto del fraude cambió, ¿no? Hoy es más difícil hacer fraude pero los votos se compran de otra manera. Hoy las provincias son con sus gobernadores algunos como señores feudales son vasallos del presidente o por lo menos sus socios se perpetúan en el poder lo tenemos con los señores los señores intendentes los varones que no se pueden tocar que son intocables es una política o es un comportamiento político de hace dos siglos por lo menos o por lo menos un siglo y medio. Sigo con Matienzo 1909 ahora dice que los políticos se contentan con declaraciones vagas y abstractas que a nada comprometen con promesas jamás cumplidas de respetar la libertad y la pureza del sufragio los así llamados partidos políticos dice eran alianzas laxas de personajes y asociaciones locales a las que se conocía como coaliciones o concentraciones que sólo adquirían visibilidad durante las elecciones y después se disolvía porque ya cumplido el objetivo no sirve para nada. Bueno, yo no quiero hacer el video muy largo con estas consideraciones pero quería compartir esto para que pensemos un poco en que la política y el Estado la intromisión del Estado siempre ha sido más o menos igual y con la historia se ha agravado ¿no es cierto? Piensen que por esta época solía haber cinco ministerios con el presidente y hoy pensar en eso es casi irrisorio porque hoy el Estado es tan grande que es infinanciable el tamaño del Estado en Argentina o sea que la situación que teníamos en esta época no fue mejorando sino que se fue agravando porque piensen que a pesar de todo esto finales del 19 principios del 20 Argentina era una economía mundial muy poderosa estaba entre las primeras en el PBI pero la historia argentina posterior se ha convertido en debacle Matienzo sigue diciendo que el Senado estaba compuesto como también la Cámara de Diputados por políticos profesionales ¿no? esto es estas son dos palabras clave para entender por qué Argentina es un Estado fallido ¿no? porque hay políticos profesionales gente que se dedica a hacer política no importa para quién para qué ni para nada son gente que está ahí desde siempre para un bando para otro haciendo política son políticos profesionales son mentirosos son embusteros son charlatanes que van mintiendo mintiéndole a la gente sobre todo para perpetuarse en los puestos ¿no? sigo citando la review dice la review en 1905 destacaba a Antonio Lanús ¿no? un candidato que decía es un comerciante importante no un político profesional cuyo interés es cuidar de sí mismo el comercio en el país es hoy tan importante que debe estar representado en el Congreso y Rodolfo Moreno un conservador progresista de características parecidas a Matienzo hizo una crítica similar diciendo la nueva profesión de políticos usurpa los derechos populares así que bueno con estas breves citas y estas breves consideraciones yo doy finalizado este video espero que esto los haga pensar sobre lo que es la política del Estado argentino y que a pesar de todo esto el Estado en aquel momento podía asegurar jurídicamente los negocios en la Argentina por eso es que Argentina prosperaba por aquellos años prosperaba y prosperaba de verdad pero con el paso del tiempo Argentina entró en debacle y es una debacle sostenida que parece no tener fin a menos que ocurra una gigantesca transformación del Estado y del ambiente jurídico ¿no es cierto? o sea de las garantías jurídicas para que el crecimiento económico se lleve a cabo así que bueno los invito a suscribirse al canal si les gustó el video denle like pueden pasar por el canal que seguro hay algún video que les puede interesar este video fue un poco distinto a los otros pero bueno tenía ganas de hacer algo así ya que vivimos tiempos turbulentos así que bueno por mi nada más hasta la próxima adiós de la próxima de la próxima Gracias.